Me preguntaba, ¿usted vale fuera del aire qué iba a hacer este fin de semana en Quito? Pues bueno, el arte, la música, la cultura se presentan los domingos en la Casa Abierta que se realiza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, Fernando, precisamente este domingo será su última presentación y traen muchísimas sorpresas. Con mucho folclor y alegría, bailarines del ballet de Cámara Ecuatoriano serán parte del show Domingos de Casa Abierta que se presenta cada segundo domingo de cada mes en la Casa de la Cultura. Realmente es un privilegio ser bailarina y estar en todos los escenarios en los que nos presentamos y en esta ocasión en Domingos de Casa Abierta. Este tradicional evento se lo realiza hace 20 años, pero repotenciado hace 8 y este domingo será el último día en la Casa de la Cultura. Estamos realizando una despedida temporal del Ágora de la Casa de la Cultura. Atendiendo pedidos de colectivos culturales, vamos a salir ya no una sola vez al mes, ahora nos extendemos a dos domingos por mes. Empezamos en mayo en Macas, para junio estar en Yaruquí, en Cocotó. El tema de esta coreografía, llamado también Domingos de Casa Abierta, fue escrito por Fausto Arellano en honor a los patrimonios culturales de nuestro país. Lanzando también el tema de Domingos de Casa Abierta, interpretado por Berenice Olmedo. La coreografía tiene la connotación, en este caso, andina, folclórica, mestiza. La invitación está hecha para este domingo 10 de abril y la entrada es completamente gratuita. Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Estefanía Montes de Ocagama Noticias.